Ayer nos llamó la atención y además es un hecho muy triste porque en el día justamente del bombero, del bombero voluntario, sucedió una explosión en Villa Crespo en donde la triste noticia arroja que dos bomberos terminaron falleciendo en esa explosión que vamos a ver ahí. En ese momento, es terrible Sandra, el momento. Es el momento que encima quedó registrado, pero ¿sabes por qué quedó registrado? Porque los bomberos estaban haciendo su tarea. Estaba controlado. Claro, porque los bomberos estaban en el lugar en tiempo y forma como siempre lo hacen y por eso lamentablemente uno de ellos murió y el otro luego también en momentos en el que explotaba esta perfumería que estamos viendo ahí en imagen. La situación es tristísima, hay dos muertos, 14 heridos, pero esto podría haber sido un desastre si no estuviésemos en cuarentena. Es una de las zonas más transitadas de la Ciudad de Buenos Aires. Tenés una parada de colectivo en la puerta de la perfumería, tenés una cantidad de personal enorme en esa perfumería y además tenés un fluido de gente, una cantidad de gente que va y permanentemente pasa y compra y se mete porque es casi un paso obligado para subirte al subte y al colectivo. Está la salida, el subte y el esquino. Y son intersección de escalabrín, artís y corrientes que es muy importante. De los puntos neurálgicos de la Ciudad de Buenos Aires te diría uno de los lugares más transitados. Dicho esto, es una tragedia de todas maneras, tenemos que lamentar la pérdida de dos muchachos que pusieron su cuerpo. Había seis empleadas adentro en el momento de la explosión. Perdón, no, habían salido las chicas. En el momento en el que empieza a registrarse ese ruido en el tablero, que se llama a los bomberos, que llegan los bomberos y todo ese devenir que luego vamos a compartir en imágenes. Le quiero preguntar a Francisco que es vecino, que vive justamente en ese edificio donde estaba este local y lo quiero saludar. ¿Cómo estás Francisco? Buen día. Buen día. Bueno, a ver, te quiero preguntar qué es lo que nos podés contar y relatar del triste episodio de ayer. ¿En qué momento se inició? ¿Cuándo les pidieron, imagino, que evacúen el edificio y qué fue lo que sucedió posteriormente? Bueno, yo soy vecino del 15. Teníamos la luz apagada, solamente el grupo electrógeno estaba encendido del edificio que está en la terraza, que estaba alimentando solamente un ascensor, las luces del palier y la bomba de agua. Porque la luz se había cortado, ¿no es cierto? La luz en todo el edificio estaba cortada. Pimento es una unidad funcional más del edificio. Entonces, pero Pimento tenía el grupo electrógeno como siempre lo hacen en la vereda funcional. No estaba dentro del grupo electrógeno de ellos. Es un grupo electrógeno chiquito que está en la vereda. Y bueno, yo empecé a oler olor a humo y justo que abro la puerta de mi casa, en la escalera, está bajando Daniel, el encargado, y bueno, me dice, mira, voy a bajar porque hay mucho olor a humo. Entonces él bajó y yo me fui a la terraza, que es donde vive él. Miré para abajo y en el pulmón del edificio veo un montón de humo. Automáticamente fui a casa, me puse el barbijo, la máscara que tengo y bajé. Cuando bajo veo que estoy con Daniel, el encargado, y lo único que vemos es que había como cinco o seis bomberos, no estaba la autobomba porque, como es este, a la otra cuadra están los bomberos. Y como es este, ¿cómo? Hola. Sí, sí, te escuchamos, te escuchamos, Francisco. Viste la explosión, o sea, vos, pues estabas afuera. Bueno, la primera explosión, sí. Yo me ahí, mandé filmaciones a esos aviones, ustedes. Sí, las estamos viendo, las estamos viendo. Decime una cosa, Francisco, el edificio está evacuado. Vos, ¿dónde estás ahora? No, no, yo estoy en la casa de un amigo, acá a tres cuadras. Ok, o sea, no hay nadie adentro del edificio. Nadie, nadie. ¿Qué te dijeron del riesgo? Con el encargado, el encargado Daniel, durmió en el auto, el vecino mío del 15, recién hablé, y está todo cerrado. Claro, ¿y qué te dijeron del riesgo que corre el edificio? Porque ahora el foco está puesto en las paredes linderas. Mirá, no, como es, no, el foco, no pasa que no, no podemos entrar, no sabemos bien cómo es. Perdón, perdón, para aclarar, para corregir un, no para corregir, para complementar la información. Sí, sí, sí. Terminaron en la madrugada las tareas de enfriamiento. Bien. O sea que ya no hay un peligro de derrumbe ni de nada por el estilo, y ya está trabajando peritos de personal de bomberos de la Policía Federal, no de la ciudad, sino de la Policía Federal, para determinar qué fue lo que ocasionó. Gracias.